Saludos mi gente, bienvenidos a otro video más de Samurotech Mira, les había dicho en el video anterior que iba a estar averiguando Visitando compañías, hablando con vendedores, con diferentes personas Para orientarnos y ver que posibilidades yo podía adquirir para instalar en mi casa Obviamente yo tengo un auto Tesla y me interesa mucho Adquirir una batería que sea Tesla para que sean compatibles Y la comunicación entre auto y batería, pues entiendo que va a ser mucho mejor Pero no me cierro a ver otras posibilidades de otras compañías O otras baterías, tal vez como Generac o otras marcas, ¿verdad? Que existen para los sistemas solares So, me comuniqué con la compañía de MGP Energy, que queda aquí en Humacao Como me queda bastante cerca, pues decidí llamarlos y decirles que los iba a visitar Para que nos dieran una orientación a mí y a todos ustedes, ¿verdad? Que están pendientes o quieren nutrirse más de la información de los sistemas solares Y qué nos pueden ofrecer o qué consejos nos dan para adquirir un sistema solar en nuestras casas Así que voy a hablar con los muchachos para decirles que ya estamos aquí Y para acomodarme en la oficina y comenzar a hacerle todas las preguntas que tengo ya listas en mi teléfono para hacerles No te despegues, que después de esta introducción comenzamos con este video Bueno gente, ya estamos aquí adentro de las oficinas de MGP Estamos con los dueños y fundadores de la compañía MGP Que se llaman Mario Y Jim Peña, que son las iniciales Me estaban explicando fuera de cámara que son sus iniciales, ¿verdad? Y nada, les quiero dar las gracias por abrir sus puertas y permitirme traer mi cámara Para grabar esta orientación que tanto es de beneficio para mí Y para todas esas personas que me siguen, ¿verdad? Y ven este canal de YouTube Y que me habían escrito que también tenían dudas Y querían más información de lo que son los sistemas solares Que en estos días yo creo que son como que vitales Ya tener un sistema solar en la casa ya no es como un lujo Digo, nunca ha sido un lujo Pero ya es algo como que necesario para todas estas personas Nosotros los puertorriqueños que vivimos en esta isla Y la infraestructura del sistema energético Como que estaba, o sea, no estaba funcionando tan bien Pero nada, no quiero quitarle más tiempo, ¿verdad? Porque tengo unas preguntas bien chéveres que les quiero hacer Que yo sé que me dejaron varias en los mensajes Y, ¿verdad? Para que se... Yo sé que los presentes ya dije sus nombres Pero para que me hablen un poquito de ustedes Y de la compañía ¿Cómo surgió esto de MGP aquí? Pues mira, gracias a mí, ¿verdad? Por la oportunidad de ir aquí Es verdaderamente un honor y privilegio Tener aquí con nosotros Gracias ¿Cómo comenzó MGP? Pues mira, mi background es Yo fui a la Universidad de Iowa State Y me gradué como ingeniero de Aeroespacial Y el background de nosotros, ¿verdad? Pues siempre hemos creído En lo que es la energía renovable Me acuerdo del cursado Y en ese último año Pensaba, wow O sea, Puerto Rico tenemos tantos problemas Con el costo energético Los constantes apagones La infraestructura tan débil que tiene, ¿verdad? Puerto Rico En lo que tiene que ver con la distribución de energía Pues se nos dio la oportunidad Y a finales del 2014 Lanzamos, Jim y yo MGP Energy Solutions Hoy por hoy, ¿verdad? Pues casi 7 años Dándole fast forward Hemos ayudado a muchas familias en Puerto Rico A cambiarse a energías renovables Y, ¿verdad? Un poquito de ese background Claro, claro que sí Bueno, para los que nos están viendo Yo soy Jim Carlos Peña Yo soy la G La G de las siglas de nuestro negocio Como Mario bien mencionó Y tú también en la introducción Sabemos lo que está pasando en Puerto Rico Tenemos una infraestructura Que está cada vez, ¿verdad? Más antigua y en decadencia Y que necesita 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 ayuda Y por eso Desde el 2014 Comenzamos en esta industria Nos topamos Y queríamos contribuir Algo que nos apasiona No solamente es poder ayudar A las familias a conectarse al sol Sino es que nuestro planeta Nos lo ha estado pidiendo Y sabemos que es necesaria La energía solar es necesaria Puerto Rico tiene una ley Muy agresiva Que es la ley 17 Y que está exigiendo Que nuestra Puerto Rico Para el 2050 Sea convertida En 100% Energía renovable Y que nosotros Podamos contribuir Al medio ambiente A que sea un futuro Más limpio Un futuro más verde Para nosotros Es algo que nos apasiona Y que realmente Queremos Queremos contribuir Brutal Brutal Wow 2014 Eso que lleva un tiempo O sea Son 7 años Casi lleva una década Mediéndole a esto De sistemas hogares Yo creo que para el 2014 Casi nadie tenía eso Eso fue cuando Ustedes se metieron En este negocio Cuando Wow Eso era Me imagino que la gente Pensaba que eso era Para ricos O millonarios Pero Nada Que bueno Que precisamente Llegamos a eso Antes de empezar A hablar de los costos Una de las preguntas Que yo hablé un poquito Abundé un poquito En mi primer video Es de los beneficios De tener un sistema solar Pero Ahora que estoy Con dos profesionales Que llevan 7 años En esto Me imagino que vienen Muchos clientes Vienen muchas personas Preguntando Pero mira Que beneficios tiene De yo invertir En un sistema solar En poner placas en casa Que A lo mejor Yo resuelvo Comprando Una plantita Para conectar la casa En medio De que se me vaya La luz O en medio De un huracán Pero que Por lo menos yo Que tengo sistema solar En casa Sé que no es lo mismo Pero que ustedes ¿Verdad que ustedes Le pueden decir a mí? ¿Qué le pueden decir A los seguidores Y a las personas Que están interesadas? ¿Cuál es el verdadero peso De tener Un sistema solar En la casa? Tremenda pregunta Sammy La realidad es que Es la pregunta Que más común nos hacen Vamos a hablar Los beneficios Entre ellos Voy a cubrir dos Primero ¿Dónde estamos ubicados? Puerto Rico Está tan cerca La línea de Ecuador Sammy Que las horas pico En Puerto Rico Nosotros recibimos Un promedio Entre 5 a 5 horas y media De sol En horas pico Obviamente el sol Sale en la mañana A 6 y media A 7 de la mañana Y se acuesta Entre 6 y media De la noche Pero a horas pico Esas son las que contamos Cuando estamos considerando Un sistema solar Y como lo diseñamos Sabían que en una hora El sol produce La suficiente energía Para alimentar Las necesidades Del planeta completo En un año Tenemos el mejor La mejor planta nuclear Que es 100% Eco-friendly Para las personas Sin tener que estar Haciendo emisiones O bañando el medio ambiente Se hace el primer beneficio Y gratis Y gratis Porque realmente Tú pones un sistema solar Y puedes apalancar Ese reactor nuclear Gratis Como menciona ¿Verdad? Eso llega ahí Eso llega ahí Si algo tenemos seguro Es que todos los días Sale el sol Exacto Quizás unos días Más que otros Pero sale el sol Todos los días Y dicho por otros expertos En la materia Es que el sol Es la mejor fuente De energía Que tenemos Otro punto Es que te puedes Preparar para Posibles apagones Sabemos que en Puerto Rico Luego del huracán María Hemos recibido Un sinnúmero de apagones Se va la luz Y estamos Pensando ¿Qué va a pasar Con mis quizás Medicamentos Comestibles? Pues te imagínate Que puedas tener Un sistema De recuerdo de batería Que pueda energizar Las cargas De primera necesidad Sin tener que preocuparte Imagínate la carga Que te quita ¿Verdad? Si usted es jefe De familia ¿Verdad? Padre, madre Esposo, esposa Imagínate El no tener que Preocuparte por eso Eso es De lo mejor del mundo Se lo digo Porque yo tengo Obviamente Pero aún De más de eso Pero eso que Estás diciendo Es de los mejores El feeling del mundo Definitivamente que sí Claro Claro Y vamos a hablar También de otros beneficios Uno Que Es muy importante Es que Estamos Contribuyendo A que nuestro Medioambiente Se proteja Que es la energía Del futuro La podemos Obtener ahora Queremos proteger El medioambiente Y no solamente Estamos protegiéndonos De Como mencionó Mario Tener seguridad Energética Porque cuando Ponemos un sistema Solar con batería Pues tenemos esa Seguridad energética Pero Nos estamos Beneficiando También de la Localización geográfica En Puerto Rico Pero también Estamos contribuyendo Para las generaciones Futuras Nuestros hijos Nuestros nietos Y generaciones ¿Verdad? Futuras Que es lo Lo más importante Mencionamos ahorita ¿Verdad? El calentamiento global Es uno de los Factores principales Que no solamente Se han firmado Leyes a nivel Estatal Sino federal Y mundial Para contribuir A reducir ¿Verdad? La cantidad De 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 desechos Que estamos Lanzando hacia la atmósfera Y una de las que Más contamina El medioambiente Es la generación De electricidad Así que Eso Eso es muy Muy importante Y otra es que Hablamos De La factura de luz Es una factura Que Tiene una fecha Tú pagas ahora Y te olvidas de eso No, no Eso es un hombre Y aunque tú Estés en el hospital Va a seguir llegando El tejo No es te La factura Es una factura De por vida Y lo más malo De esa factura De por vida Es que nunca baja Eso sigue subiendo Sigue subiendo Cuando tú la abres Que es lo primero Ay Dios mío Cuánto me va a llegar Cuánto va a llegar Cuánto ahora En este caso Luma Le está solicitando Al gobierno Que aumente El costo energético En Puerto Rico Puede saber que Con un sistema solar Usted tiene la capacidad De eliminar La factura Porque se puede solicitar Un incentivo Y un beneficio Llamado La medición neta Que podemos Interconectar Un sistema solar Para las redes eléctricas Y eliminar Por completo La factura Con un sistema solar Y que está Diseñado Para generar energía Por los próximos 25 30 años Y usted puede solicitar Un financiamiento A X término Y cuando usted Salda a su equipo Usted puede seguir Beneficiándose De esa energía Que va a estar Generando su sistema solar Así que En resumidas cuentas Les hemos mencionado Cuatro breves beneficios De por qué moverme Con un sistema solar Abundando un poquito En ese último beneficio Que dijiste Esto es una inversión Que tú haces Pero que a la larga Puede ser Que la puedas recuperar Definitivamente Porque Si podemos eliminar Una factura Gracias a esa inversión Eso tú Vas a ver un retorno En algún momento Dependiendo De cómo tú Compras El sistema Que ahora Que digo ¿Cómo tú lo compres? Vamos a la segunda pregunta Vamos a abundar En esa pregunta Que Me imagino Que es De las primeras cosas Que una persona Después que dice Guau Sistema solar Me conviene Todos esos beneficios Que se va la luz Que yo no Que yo no tengo Esa preocupación De que Yo sé que En las noticias Dicen Bueno El apagón es selectivo Y tú sabes Que en tu caso Se va a ir la luz Pero tú dices Guau Tengo un sistema solar Olvídate Que se la lleven Estoy ready Entonces las personas Piensan Que sí Quiero el sistema Pero Yo no puedo pagarlo Muchas personas Yo sé que muchas personas De las que me están viendo Ahora mismo Dicen Guau Eso está brutal Yo quiero tener el sistema En mi casa Pero Pero yo no puedo Eso es costoso Eso vale bien caro Son mitos Que por ahí corren Que tener Unas baterías Si se te daña Te echabas Se echaboya El sistema Whatever Ahora La buena pregunta Es la completa El sistema solar Lo puede tener Cualquier persona O es solamente Para personas Que Que tengan Un buen capitán Mira Sammy Si esta pregunta Nos hubiéramos encontrado Cuando niño En la elemental Que se yo Lo que fuera Y hubieras hecho Esa pregunta Pues Realmente Pues no En aquel momento No se podía Porque eso era Una tecnología Que solamente Aquellas personas De un estatus social Bien alto Podían costearlo Y aun así No se podía Mezcallar Porque era casi imposible La NASA Era los que tenían Acceso a ese tipo De tecnología Hoy por hoy Muchas compañías Han salido La tecnología Ha cambiado Ha seguido Mejorando Radicalmente Hoy por hoy Cualquier persona Puede adquirir Un equipo solar Desde una pequeña Microrred Algo básico De cuatro placas Un par de baterías Y poder energizar Los primeros O los enseres De primera necesidad A un equipo Ya más completo Donde se pone Medición Neta Tenemos diferentes Instituciones Jim mencionó ahorita Usted puede financiarlo Podemos hacerlo A través de cooperativas Puertorriqueñas Hoy por hoy Somos un dealer Directo de Sonron Una compañía Basado en Estados Unidos Que puede hacer Un leasing Con el producto Y el cliente Puede obtener Este producto A través de un leasing O sea Hay diferentes formas Una variedad De diferentes alternativas Que el cliente Puede tener O escoger A la hora de querer Por un sistema Solo en su casa Eso quiere decir Que independientemente Si tú tienes Unos chavitos ahorrados Tú las puedes comprar Con esos chavitos ahorrados Si no tienes Unos chavitos Y quieres ir a la cooperativa Y pedirlo Para pagar Lo que se yo En 5, 6 o 7 años Como si fuese un carro Claro Lo puedes hacer también Y también está La alternativa Que yo la he escuchado mucho Que es la de los 25 años Que es el leasing Correcto Que de ese tema Si usted La persona que nos está viendo Le interesa Podemos hacer un video Que sea solamente Para hablar de esos temas De lo que es financiamiento Y todo Porque yo sé que Ahí hay que abundar Bastante Y va a depender De muchas cosas ¿Verdad? ¿Yin? Del crédito Hay varios requisitos Uno de los requisitos Básicos Que siempre mencionamos Es que la empírica Del crédito Está en 6,50 Debe de tener Si quiere financiar Debe ser una propiedad Registrada Como escritura Que tenga el crim Debe de tener Algún tipo De evidencia De la titularidad De la residencia Esos dos requisitos Son indispensables A la hora De financiar Referente A lo que Ya se ha abundado Es importante Que las personas Entiendan Que tener un sistema Solar No es un lujo Es una necesidad En nuestro país Pasamos En un lapso De dos semanas A través De dos huracanes Que fueron Categoría De gran envergadura El que más nos impactó Fue Mariano Y ese Lo sufrimos mucho Aquellas personas Que Estaban ahí Buscando gasolina Estaban 7, 8 horas Salían achicharrados De esa fila Si la conseguían Y después Te limitaban A 10 dólares Por persona 10 dólares Estuvo brutal Ya me recuerdo Uno Nada más pensar en eso Como que Nos toca la fibra Porque es la realidad Estamos Estamos pasando Y nuestra Estructura eléctrica No soporta No soporta Ahora mismo Estamos teniendo Apagones selectivos Mencionaste No sé si Las personas Que están viendo esto En el momento Que lo vean Pero salió otra noticia Que está Se ha declarado Un estado de emergencia El sistema eléctrico De nuestro país No tenemos La capacidad De generar La energía Suficiente Y por eso Se ocurren Estos apagones selectivos O sea Que hay que bajar De alguna manera El consumo Y la única manera De hacerlo Es apagándole Los sistemas eléctricos A las residencias Y se han visto personas Han hasta fallecido Personas recientemente Debido a estos apagones Ya no es un lupo Obtener un sistema De energías renovables Con flagas solares En baterías Es indispensable En nuestro país Y crear nuestra propia Microrred Así que no sé Si Mario quiere abundar Un poco De lo que es una microrred Claro, claro Una microrred Es a mí Nada más ni nada menos Que una combinación De diferentes fuentes De energía Poder hacerlo A través de Luma En este caso Un sistema solar Con un resguardo De batería También puede involucrar Una palanca eléctrica Para aquellas personas Que quieran ese tipo De combinación Lo pueden hacer Con el hecho De que Si se va Pues tengo B Si se va B Si puede jugar Con los diferentes Bacos Definitivamente Como decimos De refrán Para falta Pangalleta ¿Verdad? Entonces usted va jugando O va diseñando Basado en sus necesidades En particular Que es lo que más le conviene Exacto Que bueno Que bueno que tocas ese tema Porque Para las personas Que no han visto El primer video Yo comencé Esta investigación O esta serie De videos Porque Yo Adquirí mi sistema solar Yo tengo un sistema solar Que yo solo había comentado Ustedes ya saben Que tengo un sistema solar En mi casa Pero Yo lo compré Seis meses Después de María Yo me moví A esa compra En base a la necesidad Claro Pero Mi mentalidad En ese momento Era resolver Lo que ustedes están diciendo Tener un sistema Que me cubriera Para Las luces La nevera Y tal vez Unos abanicos Claro Y poder Durar la noche Claro Pero Según va pasando el tiempo Las personas Que ven mi canal O ¿Verdad? O saben de mi contenido Pues yo Yo adquiero Un carro eléctrico Claro En mi caso Yo adquiero un Tesla Entonces Según va pasando el tiempo La tecnología El mundo sigue avanzando Y todo Obviamente Sigue pidiendo Más electricidad Porque todos estamos Vendiendo El mundo eléctrico Claro O sea que ya Yo me veo en la necesidad De buscar Un sistema Que sea Un poquito más robusto Correcto Y que me dé un poco más Si quiero aprovechar La energía del sol Claro Porque ahora mismo Yo tengo una economía En cuestión A lo del carro Que me puedo economizar Lo que es la gasolina Pero necesito Poder agarrar Muy buena ¿Verdad? Muy buena luz Del sol O whatever Claro Sacárselo gratis Al sol O sea Poder cargar el carro Gratis Y usarlo gratis Y entonces Solamente pago por el carro Que eso es lo que queremos Aquí llegar Solamente usar la casa Pero solamente pagar Las placas No pagar No pagar la energía eléctrica Hasta que se salen Y estés en cero Correcto Pero que bueno Que tú estás ¿Verdad? También diciéndonos Que no necesariamente Como en el caso mío Tienen que empezar Con un sistema robusto Pueden empezar Con un kit ¿Verdad? De emergencia Algo básico Cuatro plaquitas Usted puede hacer En cuatro plaquitas Un par de baterías Usted puede hacer algo Que le pueda energizar Importante Las cargas De primera necesidad Es un tema ¿Verdad? Bien importante Porque Necesidades Cosas esenciales Ya a la hora Que uno Quiere involucrar En seres más pesados Como aires acondicionados Obviamente El diseño Tiene que cambiar Se tiene que hacer Un modelo diferente Si la persona Ya quiere Poner otros aceres Que no sean De primera necesidad O sea que Es bien importante Eso Crear unas expectativas Reales Con lo que pueda ser Un sistema solar Porque es una pregunta Que allí Y allí a mí Nos hacen a cada rato Mira ¿Y los aires 36.000 vitillones Y salas El calentador Eléctrico La estufa Vamos Lo puede hacer No queremos ¿Verdad? Mencionar Que no es posible Simplemente Que el costo Va a ser más elevado Porque para poder mover En seres De esa demanda energética Pues requiere De unos equipos Más grandes Más batería Más producción En paneles solares Y por ende Pues va a costarle más Así que lo que estamos buscando Es De qué manera Yo puedo eliminar Mi factura de luz Eso es lo primero Y hablamos después De lo que es el resguardo ¿Por qué? Porque eso es un Es como Un aditivo Es como Yo ir a X negocio Y pedir Un sándwich ¿No? Pues yo pido El sándwich Pero si yo quiero Añadirle más complementos Si va a seguir costando Pues de la misma manera Ocurre con un sistema solar Inicialmente Analizamos lo que es La factura de luz Y lo primero que queremos hacer Es tratar de eliminar Esa factura Pero si no es posible Porque la persona No tiene la capacidad Pues puede comenzar Con algo pequeño Así que lo que nosotros Hacemos es adaptarnos A la necesidad De cada persona Y ajustamos ¿Verdad? No vamos Con una idea preconcebida Esto es lo que te tengo Que vender Y punto Vamos a ver Estudiar la necesidad De cada cliente Y vamos a buscar La manera de satisfacerla Así que en eso ¿Verdad? Nos distinguimos No buscamos ser Los más que vendemos No buscamos ser ¿Verdad? La compañía Que más sistemas solares Instaba ¿Verdad? Si no queremos Orientar al cliente Nos distinguimos Por orientar A las personas Y darle una ¿Verdad? Nuestro lema es Para problemas oscuros Le buscamos soluciones brillantes Ok Ok So que Como consejo ¿Verdad? Que ustedes nos dan No debemos De Cerrarnos A un A un solo ¿Verdad? ¿Cómo te digo? Presupuesto no Sino que Un estimado Claro Debemos de También De buscar Donde Es el happy medium Del bolsillo Y del consumo Del cliente Porque a lo mejor Yo conozco De amigos Que De amigos Que me han dicho Mira Porque como yo tengo sistema Pues por lo general Me preguntan Mira Y tú ¿Cuánto te salió? Y cuánto tú pagas? Etcétera Etcétera Pero Como dije En el otro video Lo que tú consumes En tu casa No es lo mismo Que yo consume Y eso es un punto Bien importante Que tiene que tener Cada persona No porque a tu vecino De al frente O el de al lado Un sistema Que salió en 20 mil dólares O en 15 mil A ti te va a salir Lo mismo Porque No Tú no usas A lo mejor Tú no tienes Ni siquiera El mismo núcleo De personas Que viven En esa misma casa Eso que son Varios puntos Importantes Que tú tienes que tener A la hora De De orientarte Y de adquirir Este sistema A lo que paso A la Otra pregunta Si ya yo digo Wow Me encanta Si puedo financiarlo O tengo el dinero Por el lado Tal vendedor Tal compañía Ustedes Ya Tengo una propuesta Allá al frente O yo quiero Que me hagan la propuesta ¿Qué tiene que hacer Esa persona? ¿O qué tengo que hacer Para que ustedes puedan Decirnos Pues mira A ti realmente Te falta tanto 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 Para cubrir Esta necesidad O esto O esto Definitivo Pues mira Simplemente Con una llamada Telefónica O escribirlo A través de las redes sociales En MGP Energy Solutions La persona puede Ponerse en contacto Con nosotros Y lo que hacemos es Mencionó Jim ahorita ¿Verdad? Y mencionaste algo Bien clave Cada caso Es individual Lo que necesite Sammy Para utilizar este ejemplo ¿Verdad? No es lo que necesite Fulano O sudano Cada caso Es individual Quizás con Un cliente Necesite 14 placas O con una batería Tesla Digamos Pero quizás el vecino Con un kit de emergencia Resuelve lo que Él está buscando ¿Verdad? Entonces buscamos Basado en El historial de consumo Los enseres Que quieras mover Buscamos que Equipo Se acomoda A tu marco Circunstancia Hablaba Jim calorita Referente a Retorno de inversión ¿Sabías que un sistema solar Es una de las mejores inversiones Que puedes hacer en tu casa? Porque si diseñamos un equipo Digamos el ejemplo ahora De medición neta Usted sabía que Desde el año 2000 En Puerto Rico ¿Quiere saber Sammy Cuánto costaba el kilovatio En Puerto Rico En el año 2000? Una idea ¿Quieres tirar un número? Bueno Ahora está Está elevadito Ahora está elevadito En el año 2000 El costo energético Eran 10 centavos El kilovatio Hoy por hoy El promedio ¿Doble? El doble Casi 22 centavos El kilovatio Y lo que están proponiendo Es que Aún así No puedo operar Con un buen margen Necesito Incrementar el costo ¿Por qué? Porque la infraestructura De Puerto Rico No es la mejor Obviamente la inflación Está considerándose Los costos del petróleo Cómo fluctúan Dependiendo de cómo se vende Todo eso Hace que el kilovatio Hora continúe un aumento Mario Y ahora que tú dices Eso del kilovatio Hora A lo mejor Hay mucha gente Que no Estás hablando Estás hablando La hinchilla Porque sí De la manera Que a ti te facturan Es sabiendo Cuánto tú consumes En kilovatio Hora Pero ¿Qué es eso? ¿Qué es el kilovatio Hora? ¿Cómo ellos lo miden? Pues mira Buena pregunta Kilovatio Hora En tu factura De la luz Ellos van a darte Un promedio De uso Kilovatio Hora Nada más Ni nada menos Que los kilovatio Hora Eléctricos Eléctricos Cada vez que tú Lo enciendes Consumen Electricidad Ok Esa electricidad Es consumo En watts ¿No? Que es un voltaje Por amperaje Para ponernos técnicos También Pues eso Esos watts A medida que usted lo tenga encendido Si usted prende una bombilla Pues va a estar encendida X tiempo Pues ese tiempo en que esa bombilla está encendida Está consumiendo watts Pues esos watts Y lo mismo Un aire acondicionado Si usted lo enciende Pues de watts Si usted consume más de mil watts Por una hora Se convierte en un kilowatt ¿No? So Por el tiempo que va pasando Si usted enciende un aire ocho horas Pues te van a facturar Y el aire está consumiendo mil watts Si fue por ocho horas Por mil Por ocho Equivale a ocho mil Pues te van a facturar Ocho kilowatt hora Y así es como La autoridad ¿Verdad? Y en este caso Luma A través de sus contadores Pues te va a facturar Por ende tu factura Si tú tienes un aire De treinta y seis mil No va a ser el mismo Que el del vecino Que tiene uno de doce mil Encendido Por esa cantidad de tiempo Exacto Por esa razón es que Cada vez que el cliente dice Nosotros posteamos nuestros trabajos ¿Verdad? En Facebook Para que las personas vean Vean una instalación real ¿Cuánto sale ese mismo sistema? Pues Lamento decirte Que ese mismo sistema Tal vez no sea El que usted necesite Exacto Y ese es un punto Muy importante Porque No queremos que Quizás no Hagamos un presupuesto Mensual de algo Que quizás nunca fue Lo que necesitaste Y entonces Se descartó La persona mismo Sin realmente Haberse dado la oportunidad De decir Mira ¿Qué es lo que realmente Me conviene a mí? Basado en las diferentes Tecnologías Productos Variedades Etcétera Entonces pues Es darse la oportunidad Es darse la oportunidad De poder sentarse Regalarte O regalarnos 15, 20, 30 minutos De tu tiempo Y darte una consulta Y nos podemos ir al tiempo Que sea necesario Porque a veces las consultas Pueden ser 20 minutos Pero si la persona Tiene preguntas Dudas Pues nosotros vamos A tomarnos el tiempo Necesario Para que esa persona Tenga la información Completa Y pueda tomar una decisión Y yo creo que Esa es la manera correcta De hacerlo A la hora de comprar Porque tengo Conozco de casos Súper cercanos Míos Que la persona Lo orientan Me dicen Esto es lo que tú necesitas O sea Le empujan Prácticamente Le empujan Ese sistema O esa batería O whatever Ese combo Sin la persona Necesitarlo O a lo mejor Necesitaba algo diferente O algo más robusto Si es lo que quería hacer Esa persona Y entonces Terminas haciendo Doble gasto Compras ese sistema Y a la hora de cambiarte Para lo que tú necesitabas Terminaste gastando más Por querer Tratar de ahorrar Un dinero Por tal razón Pues yo llegué ¿Verdad? A donde ustedes Porque Llamé varias compañías Busqué varias Cotizaciones Porque quiero analizar Que me ofrece ¿Verdad? Cada compañía Y cada individuo Que me ofrecen Para yo tener Un panorama Más claro De lo que yo debo De instalar en mi casa Claro En mi caso Pues ya ustedes saben Si siguen la serie De videos Yo tengo Placas ya en mi casa Y tengo un sistema Que se me quedó corto Pero yo lo que quiero Es crecer Y estar ready Para el futuro Porque El futuro es eléctrico No me canso De decirlo En varios de los videos Y posiblemente De aquí A varios años Ya en adelante En la carretera Lo que vamos a ver Son carros eléctricos O que yo quiero Estar ready Para de aquí A varios años No tener que volver A cambiar el sistema O buscar algo Que tenga que gastar Otra vez En eso es lo que vamos a estar Después que apague Las cámaras Negociando aquí ¿Verdad? Con los muchachos Para que analicen Mi factura Y vean Mi consumo Y lo que yo quiero Cargar Y lo que yo quiero Lo que voy a estar Consumiendo Eso que cada caso Es individual Como ya lo hemos dicho Eso que es importante Usted Darse esa orientación Con varias compañías O con la compañía Que usted escoja Antes de hacer una decisión Es bueno tener Varias ¿Verdad? Varias consultas Para que usted vea Donde es que usted Tiene que hacer Esa inversión Y nada Aprovechando ¿Verdad? Que ya estamos hablando De eso Y estamos ya Terminando este video Quisiera ¿Verdad? Darle las gracias Por una vez más Por permitirme estar aquí Y traer mis cámaras Y sacarle su tiempo Para contestar Todas estas preguntas A todas estas personas Y aprovechen La plataforma También ¿Verdad? Para que las personas Los llamen Y que ustedes Les pueden ofrecer Definitivo Definitivo Pues nos pueden conseguir Llamando a nuestras oficinas Abrimos todos los días De 8 y media A la mañana A 5 de la tarde Estamos ubicados En la carretera 924 Kilómetro 4.4 En Antón Ruiz Plaza Estamos luego de La ferretería Collazo Estamos nosotros Un poquito más adelante A mano derecha Ubicados Nos pueden conseguir Al 787-655-4464 Le haremos una consulta La consulta individualizada Y nos vamos a tomar El tiempo que usted Necesite Para que pueda Tener una consulta Completa Y mencionaste algo Bien clave Sammy Importante que el cliente Se dé la oportunidad Compare Pero Tenga Importante que Busque los credenciales De esa compañía La experiencia Que tenga en el mercado Si esa compañía Está registrada Que tenga Este registrado En DACO Que su personal Y importante Si va a estar Haciendo esto Interconectado Con la red eléctrica Tiene que haber Personal calificado Con las colegiaciones Adecuadas Al día Para que ese proceso Pueda culminarse La compañía Tiene seguro Si tiene un accidente En su casa Está registrado En el departamento Donde Si tiene un accidente Usted no sea demandable En el fondo ¿Verdad? Todos estos puntos Son bien importantes Eso es un dato Súper importante Que ni yo lo había pensado Ahora que tú lo mencionas Es verdad Porque a veces Como lo dijimos antes A veces uno Por buscar lo económico Terminas pagando Mucho más Claro, claro Y a mí me encanta Ver las redes sociales Y las compañías Y todo Yo he visto Varios anuncios De ustedes Que yo me he metido Y he visto Los comentarios De un par de personas Y han sido positivos De las propuestas Que me hagan Las diferentes compañías Voy a estar pendiente De eso Para ver Porque eso es un dato Súper importante Nosotros somos De las pocas compañías Solares En donde estamos En este nivel Que no tiene hasta la fecha Una queja Con DACO Y no lo decimos Como que somos Los mejores Ni nada Eso por el estilo Si no es que nos preocupamos Como somos Como somos una compañía En particular Lo que nos distingue A nosotros Es que no estamos Alineados Con una marca Exclusiva Sino que tenemos La variedad Que el cliente Está buscando Somos dealers Certificados De Tesla Así que Tesla Nos suple directamente Las baterías Placas solares Tesla Que vienen para Puerto Rico Pronto Así que Eso viene También inversor De Tesla También Y eso va a ser Muy muy Bueno ¿Verdad? Porque se amplía La gama de productos En Puerto Rico Y Tesla Va a poder suplir Ese Ese Producto Enphase Somos dealers Platinos De Enphase Una compañía ¿Verdad? Cotizada En la bolsa De valores También De Generac Generac Es otra compañía Que se dedicaba A Generadores Y compró A otra compañía Y ahora tiene Su división De sistemas Fotovoltaicos Otra compañía Del Fortune 500 ¿Verdad? De la compañía De 500 más Cotizadas En el mercado De valores Nosotros somos Dealer certificados De ellos también Y tenemos Otros productos Sonen Schneider Simplify Tú puedes mencionar Somos dealers También directos De Sonron Que Esa posición Una posición ¿Verdad? Que Nos sentimos Bien afortunados De ser parte De esa compañía También Porque Le permite Al cliente Tener una opción De financiamiento Ok Ok Así que Quienes están buscando Un sistema solar Están como ¿Verdad? Sammy En este caso Buscando expandir Tu sistema Pues nos pueden contactar 787-655-4464 Es el teléfono De nuestra oficina Pueden Buscar nuestra página web A través de mgpenergy.com Y en las redes sociales MGP Energy Solutions Todo corrido MGP Energy Solutions A que pongan el search MGP Energy En Google Les va a tirar A todas nuestras redes sociales Nos pueden seguir Dale like Dale share Somos una compañía Que nos gusta ser transparente Y compartimos muchas veces Lo que son nuestras instalaciones De los proyectos Para que tenga una visualización De cómo pudiera quedar El equipo en Sogaf Ok Así que Nos honra Que hayas podido Sacarle tu tiempo Venir por aquí Y ser considerados Entre las compañías Que cuando hagas Tu ampliación del sistema Instales ¿Verdad? Lo que es necesario Para poder cubrir El alza de tu consumo Pues para nosotros ¿Verdad? Va a ser un placer Y un honor Poder trabajar Si somos seleccionados Entre ellas Brutal De verdad Que se los digo de corazón Muchas gracias Por darme la oportunidad De venir aquí Este Pues nada Vamos entonces A agregar Con mi Con mi factura Y con mi consumo Para que usted me dé Los numeritos Ustedes saben La verdad Los que están viendo Este video Que yo estoy Fanatiquísimo Con Tesla So que De las opciones Que más me quiero Guiarle pecho Es con una batería Tesla Este Pero No No necesariamente Tiene que ser Que termine Con una Tesla Correcto Porque pues Como hemos hablado En todo este video Todo va a depender De lo que yo necesite Y hasta donde llegue El budget Correcto Este Pero nada Vamos entonces A meterle mano Y voy a darle entonces Las redes de ustedes En la descripción Para que la gente No tenga que hacer el search Y que le den el link Que puedan llegar Y los números Para que de verdad También ustedes Sean contactados A la hora De estas personas Querer orientarse Con Con diferentes compañías Y ver quién Quién le ofrece Y tomando en cuenta Todos esos puntos Que ustedes dijeron So Nada Yo voy a seguir Aquí hablando Con los muchachos Y despido el video Ahora cuando termine Esta reunión So Así que Los veo ya mismo Gracias Cuídense Bueno mi gente Ya que vieron Todo ese video Vieron todas las preguntas Espero que les haya gustado Sé que fue un poquito Extenso Pues Obviamente Necesitaba Irme punto por punto Y preguntándole Todos Esos detalles Acerca de los sistemas Y aprovechando La oportunidad De que estaba allí Espero que Les hayan sacado El mismo provecho Que yo Y si tienen alguna duda Pregunta Dejármelo abajo En los comentarios O incluso Pueden llamar A los muchachos A Mario y a Jim Allá a MGP Y estoy seguro Que sus empleados Y vendedores También los van a ayudar Según ellos Nos dieron La orientación Yo sé que Sus empleados También lo harán igual Yo por mi parte Me quedé con ellos Un ratito Me verificaron La factura Cuánto estoy consumiendo Ahora con mi auto Tesla Y a dónde quiero llegar Nada Durante estos pasados Días o semanas Pues he buscado Más información Me he comunicado Con otras compañías He buscado Qué realmente me conviene Y dónde ¿Verdad? Dónde voy a hacer el trato Así que Ya esta semana Voy a tomar la decisión Ya en estos días Voy a tomar la decisión Quédense pendientes Para la continuación De estos videos De sistemas solares Y Para que Obviamente Aprovechen Y se pongan Al día Con toda esta información Y si no tienen Un sistema Busquen Dónde Realmente Les conviene Hacer este trato Nada Recuérdense Suscribirse al canal Darle like A este video Compártirlo Con sus amistades ¿Verdad? Para que nosotros Sigamos creciendo Y llegando a más lugares Y poder ¿Verdad? Dedicarnos Un poquito más A este canal Nada Los dejo hasta aquí Para no seguir extendiendo Más el video Así que Los veo En el próximo Suscríbanse Chao Des eating New System Studium melodrei An Sat Et La 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 Chau.